Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sokeru y hoy quiero hablar sobre todos los cambios que está viviendo la economía en el juego y cómo tú puedes sacarle beneficio. Primero quiero explicar lo que está pasando, luego para que puedan entender cómo pueden hacer los crafters para sacar dinero. También quiero enseñarte a ti, que quizás no eres crafter, cómo sacar dinero y aparte de eso también a los farmers, a todo aquel que pueda ir a farmear algo, que sepa qué farmear exactamente y de nuevo cómo sacar aún más dinero. Aparte de eso, ¿qué profesiones deberías estar subiendo ahora para sacar todavía más beneficio? ¿Bien? Ok, con eso claro, vamos directamente al asunto. Lo que está pasando ahora es que de repente todo está mucho más caro y esto me ha asegurado de verlo en mi servidor, me ha asegurado de verlo en otros servidores hispanos y de España, me ha asegurado de verlo en servidores como Anu, Irkala, Silja, Bengodi, todos. He hablado con gente de todos los servidores para justamente poder ver si no solamente pasaba en core, sino que era algo común, que estaba sucediendo y definitivamente está pasando en todos lados. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues pueden ver que primero que nada hay ítems que de repente empiezan a parecer súper costosos, pero antes pasaba esto, pero ahora sucede mucho más. Vamos a buscar un ejemplo rápido que me parece uno de los mejores ejemplos y es el guantelete del vacío. Si se ponen a ver, hay un montón de guanteletes vacíos, todos caros, todos absurdamente caros. Pero no solamente eso, todos absurdamente buenos. Te dan inteligencia, te dan kin. Te dan inteligencia y te dan kin. Este también te da inteligencia y te da kin, que es más crítico. Este también, ¿adivinen qué va a dar? Inteligencia y Blade Crits o Mortal Siphoning, que te da más maná. Y así vamos viendo cosas... Perdón, se vendió el guay. Y así vamos viendo cosas como este, que te da inteligencia y te da enchante. También, muy poderoso ese perk. Inteligencia y kin, de nuevo, crítico. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Por qué son tan buenos estos ítems y por qué hay tantos? Pues porque los están crafteando. Y tú no te has enterado de cómo se craftea esto todavía. Y estás perdiendo dinero por eso. ¿Por qué? Porque esto te da un beneficio a ti como farmer, para saber qué tienes que farmear. Y aparte de eso, también te da un beneficio a ti como crafter, para saber exactamente cómo craftear ítems como este. De 600 de Jiriscore, muy tochos, que te pueden hacer rico ahora mismo. Y lo sé, yo no suelo hacer vídeos sobre cómo hacerse rico, pero aquí estoy yo explicándoles cómo sacar beneficio de la situación, para que no se queden atrás. Porque todavía veo mucha gente que no tiene ni 10k en el inventario, siendo a nivel 60, y eso es un problema. Así que vamos al asunto. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Si viene acá, podemos venir aquí a Components, y luego a Crafting Components. Y bajamos al todo, y vamos a ver esto que tenemos a la derecha, y aquí. Y es que existen de nuevo, lo que acaban de sacar, los Shards, o los Fragmentos. Estos Fragmentos realmente vienen siendo una especie de patrón, una especie de guión o estructura, para que puedas craftear cosas específicas. Y todos están saliendo con 600 de Jiriscore. Todos tienen la posibilidad de ser un craft de 600 de Jiriscore. Todos. ¿Bien? Entonces, ¿por qué esto es importante? Quiero enseñar exactamente cómo se craftea. Si vienen acá a la forja, en mi caso tengo un fragmento, un Shard, de Hacha, de Gran Hacha. Yo no tengo la forja en 200, y esto va a afectar mucho en cómo se van a ver ciertas cosas, pero aún así me muestra cómo se ve. Si yo bajo al fondo, me sale el Gran Hacha, que justamente me permite craftear, pero como pueden ver, me pide nivel 200. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Los crafters ya entenderán de qué va esto. Aquí tengo la misma Hacha repetida varias veces. ¿Pero es por qué? Porque me está pidiendo un ítem para darle constitución. O puedo también utilizar otro ítem para darle solamente destreza. O en este caso, si quiero sacar un buen Hacha, que escale a su atributo, pues vengo acá y le pongo Fuerza. ¿Bien? Una vez tienes eso, ya tienes medio mundo ganado. ¿Por qué? Porque todavía te queda la perk. ¿Bien? Tú pones aquí lo que tú quieras poner para poder aumentar el Geek Score tanto como puedas, que en mi caso no va a pasar de 545, porque no estoy ni cerca de tener 200 de crafting. ¿Vale? Y aparte de eso, pones la perk que tú quieras. En este caso, pueden poner lo que quieran. Y eso empieza a darte posibilidades de craftear un ítem BIS. ¿Bien? Que es lo que están viendo en el mercado. Un ítem Best in Slot. Un ítem increíblemente bueno. Y de paso, aquí a la derecha tenemos el Añadir Azot. Puedes ponerle 30 y cuando lo aceptamos van a ver que tenemos mucho chance de que tenga Gem Slot para que podamos incrustarle una gema y que sea todavía más útil este ítem. Y finalmente que tenga una segunda perk. Y para aquellos que se lo están preguntando, sí. Si tienes 200 de crafting, también podría darte una tercera perk. ¿Bien? Como pueden ver en todos esos ítems que acabo de mostrar. ¿Vale? Esto es lo que está haciendo la gente para hacer dinero ahora mismo como crafter. Pero ¿qué podrías hacer tú que no tienes 200 de esto en el proceso? ¿Qué podrías hacer? Si no tengo ni armor crafting, no puedo hacer ni siquiera armaduras o armas de ningún tipo. ¿Qué puedes hacer? Pues lo primero que te voy a recomendar es que recientemente subí un vídeo para que sepas cómo hacerlo. ¿Bien? Subas fundición al 200. ¿Ven aquí arriba la derecha como lo tengo en 200? ¿Pues por qué? Porque esto te permite hacer Asmodium. Y puedes hacer 10 al día. Solamente 10 al día. Y si no quieres gastar los materiales tú, todavía hay gente que te compra el cooldown. Hay gente que dice, buy CD Asmodium. O sea, es decir, compro cooldown de Asmodium. Y esta gente lo que está intentando hacer es darte los ítems para que les craftees los 10 de Asmodium y se los devuelvas. Tú les das eso y de esa forma esta peña acaba de tener ítems Asmodium barato. ¿Por qué? Porque en el mercado está caro pero de locos. Si buscamos aquí rápidamente Asmodium bien, vamos a ver que está en 380 y 400. ¿Bien? Entonces, lo hay muy muy caro. Sube y baja de precio como le da la gana. La gente trata de venderlo muy rápido como este colega que lo puso en 360. Está loco. Y ahí hay mucha gente que lo almacena y tiene hasta 30 y lo vende en 374 o en 375 o en 180 y finalmente, seguramente, el fin de semana llegue a 400 y más. ¿Vale? Entonces, con eso claro que por ahí ya sabes cómo hacerlo con fundición también puedes hacerlo con lo que viene siendo por acá. Bueno, curtiduría. ¿Vale? Sí, curtiduría. Lo que viene para las pieles. ¿Vale? Puedes sacar también este cuero rúnico de Fénix y todo el tema. Y también puedes hacerlo con esto que está acá que es cantería. ¿Por qué? Porque también existen las runestones. ¿Vale? Estas piedras de acá también van a ser importantísimas para todo lo que vas a hacer diariamente. ¿Por qué? Porque todo esto te da dinero diario. Tú lo que haces es craftear rápidamente tus cosas que tiene un costo claramente pero igual sigue siendo profit comprar todo lo que necesitas y venderlo. ¿Bien? Lo puedes vender en el market o lo puedes vender por fuera. ¿Vale? Vendido por fuera dicen que da más profit también lo creo porque te ahorras la competencia de precio te ahorras el impuesto y un montón de cosas más pero lo vendes por fuera y así con este ítem vendido vas a poder sacar muchísimo profit. En promedio puedes llegar a sacar hasta 5 y muchos me han dicho que llegan hasta 10k diarios. ¿Vale? Solamente con esto con estas dos profesiones que por cierto no es mentira yo me acabo de gastar unos 40k subiéndolas las dos. ¿Cómo? Pues tienes toda una guía de cómo se hace esto en el vídeo que subí recientemente vas a tener abajo en la descripción el link y también en el comentario fijado. Pero ahí no termina todo esto. Cuidado que aquí no termina todo esto. Quiero alerta también de lo mejor que podrías hacer como farmer. ¿Bien? Y es que ¿qué pasa? Cosas como que mucha gente se le ha escapado la piedra la piedra de stone está por acá está absurdamente cara. 0.20 por cada piedra estamos hablando de que en promedio cualquier persona fácil puede sacar unos 10k o 12k de piedra por hora. ¿Vale? La piedra picando piedra en zonas como Riscos del Monarca yo suelo venir acá a Riscos del Monarca ¿Vale? ¿No está Riscos del Monarca? Aquí aquí en Riscos del Monarca pues vengo a esta zona de acá y hay mucha piedra por todo este camino todo este camino acá por aquí por aquí por aquí por aquí sacan piedra sin parar y se devuelven y vuelve a salir piedra es un bosque y no solamente eso aquí también de paso te sale Gliamite brillantita para que cumples también tu misión de invierno si te hace falta ¿Vale? Este farmeo te va a ser útil ¿Por qué? Porque te va a dar dinero muy rápido una hora o menos al día y lo que va a hacer también es ayudarte a subir lo que viene siendo por acá el picar piedra el mining el mining que está aquí el mining lo subes y cada vez que esta barra de experiencia llega a uno de estos puntos te da una caja una caja que te va a dar cinnavar y tolium para que puedas venir aquí y hacer tu asmodium aún más barato no te da a uno o de a dos te da a tres da a cinco y hasta creo que he visto gente que le ha dado hasta diez una cosa así de cinnavar sobre todo tolium no tanto la última caja si puede dar mucho más tolium aprovechenlo gente esto es algo que tienen que saber tienen que aprender esto para poder sacar dinero diario y invertir también en subir estas profesiones específicamente no dejen pasar esta oportunidad porque esto realmente es toda una movida ya que si no lo están aprovechando están dejando pasar una pedazo de oportunidad aprovechen esto hoy y ya están advertidos si llegaste hasta el final como siempre me gustaría me encantaría que me cuentes tu opinión aquí debajo en los comentarios como siempre te dejo también en el comentario fijado todas las guías que tengo disponibles para que puedas aprovechar esto y sepas exactamente cómo subir cualquier profesión dónde sacar más dinero qué puedes hacer si estás subiendo nivel y estás aprovechando este vídeo pues igual también te lo voy a dejar por ahí una explicación de cómo subir nivel y como siempre si llegas hasta el final abajo team final nos vemos hasta luego chao chao suscríbete venga chao